Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día martes 15 de marzo del 2022 y comenzamos de una vez con los pronósticos para este día martes, día de Champions League, día con excelente mercado y empezamos con el partido de Ajax contra Benfica, donde vamos por la opción clasifica a Ajax este equipo tuvo una fase de grupos excelente, tenemos aquí la fase de grupos del Ajax ganó todos los partidos que jugó, ganó los 6 partidos de la fase de grupos donde se enfrentó a rivales de primer nivel como el Sporting Club y el Borussia Dortmund en el partido de ida sacó un buen resultado, terminó 2-2 en Portugal y se espera que jugando como local logre clasificar entonces vamos por la opción clasifica a Ajax luego tenemos el partido del Dortmund contra Reading por la segunda división inglesa vamos por la opción más 1.5 goles para los que quieran una cuota más alta más 2.5 goles este equipo de Reading es el equipo que más goles en contra ha recibido en esta liga con 72 goles en contra tenemos por acá los últimos partidos de Reading, como vemos partidos con muchos goles con marcadores como 4-0, 4-1, 3-2 y el equipo de Bournemouth es un equipo muy anotador, un equipo muy ofensivo así que vamos por la opción más 1.5 goles para los que quieran arriesgar más, más 2.5 goles continuamos con este encuentro también por la segunda división inglesa juega West Bromwich contra el Fulham vamos por la opción anota gol Fulham este equipo es el más anotador en esta liga con ventaja de sobra ya que ha anotado 90 goles a favor con un promedio de casi 3 goles a favor por partido tenemos por aquí los últimos partidos de Fulham vemos que son partidos que han terminado con marcadores como 5-1, 6-2, 7-0, 3-2 partidos donde Fulham siempre suele anotar muchos goles entonces vamos por la opción anota gol Fulham luego tenemos este encuentro por la serie B italiana juega Cochenza contra Lecce vamos por la opción doble oportunidad a favor de Lecce que es lo mismo que gana empate a Lecce para una cuota más alta también puede ser apuesta sin empate a favor de Lecce este equipo de segundo en la tabla se encuentra a un punto del líder viene bastante bien mientras que el equipo de Cochenza está en la posición 17 de la tabla se encuentra en zona de descenso el equipo visitante viene 4 partidos seguidos sin derrotas tenemos aquí los últimos partidos de este equipo un equipo que viene de 12 partidos de los cuales solamente ha perdido uno datos que nos dan confianza para este pronóstico esperamos que continúe con esta misma tendencia entonces vamos por la opción doble oportunidad a favor de Lecce para una cuota más alta apuesta sin empate a favor de Lecce luego tenemos este partido por la segunda división francesa juega el equipo de Nancy contra París Fútbol Club vamos por la opción doble oportunidad a favor de París Fútbol Club esta es una de las apuestas más seguras para este día hemos apostado bastantes veces al equipo de París Fútbol Club hasta el momento nunca nos ha fallado ya que viene en una racha de 19 partidos seguidos sin derrotas una de las rachas más largas a nivel mundial vemos aquí este equipo prácticamente lo gana todo por la liga local es candidato para ascender el segundo en la tabla y se encuentra a dos puntos del líder por el contrario el equipo de Nancy viene bastante mal este equipo viene de tres derrotas seguidas así que esperamos que París Fútbol Club continúe con esta racha ganadora y vamos por la opción doble oportunidad a favor de París Fútbol Club por último tenemos uno de los principales partidos de la fecha Manchester United contra el Atlético de Madrid pero antes de ir con ese pronóstico les recuerdo que también tenemos nuestro canal VIP de Telegram tenemos aquí algunos testimonios de varias personas que nos escriben de toda Latinoamérica de todo el mundo varios miembros del canal VIP de Telegram vemos aquí que nos escriben desde Guayaquil, Ecuador tenemos por aquí otra persona que nos escribe desde Perú y por aquí tenemos uno de los aciertos que tuvimos el día lunes con el partido de Mallorca contra Real Madrid este partido iba exclusivamente por el canal VIP donde además tenemos partidos con cuotas mucho mejores que las que damos acá en el canal de YouTube también tenemos apuestas combinadas brindamos asesoría personalizada y para su mayor confianza cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico siempre brindándoles el mayor porcentaje de acierto no dejamos nada al azar y a la improvisación así que si desean aumentar sus ganancias los invito a que se unan al canal VIP de Telegram para hacerlo den a escribirme al correo apuestasfullgame.gmail.com o al usuario de Telegram fullgame04 para el partido del Manchester contra el Atlético de Madrid vamos por la opción más 7.5 tiros de esquina los dos equipos con buen promedio en este ítem especialmente el Atlético de Madrid y tenemos por aquí las estadísticas del partido de ida donde hubo 11 tiros de esquina la llave está abierta puede clasificar cualquiera de los dos equipos así que se espera un partido ida y vuelta con muchas llegadas y vamos por la opción más 7.5 tiros de esquina ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día lunes y les recuerdo que el fin de semana logramos completar 17 aciertos de 20 pronósticos una racha excelente para el día lunes teníamos este encuentro por la segunda división de Países Bajos jugaron Helmond contra Benlo donde acertamos en la opción más 2.5 goles anotaron 3 goles en este partido por esta misma liga en el partido entre Dordrecht y el equipo de Top Os teníamos la opción más 2.5 goles finalmente anotaron un gol en este encuentro y como ya les había dicho antes esta segunda división de Países Bajos es bastante buena para este mercado aquí no solamente se envían pronósticos sino que también lo importante es que ustedes aprendan las mejores estrategias y también conozcan más acerca de los mercados de los distintos mercados que hay de las distintas ligas a nivel mundial que no todos son solamente los principales equipos no todo es Bayern Múnich Barcelona por ejemplo esta segunda división de Países Bajos bastante buena para este mercado de goles tenemos aquí algunos resultados de las últimas fechas como vemos lo más común es que en cada partido se anoten 3, 4 o 5 goles para que lo tengan en cuenta para sus próximas apuestas no siempre se puede acertar vayamos en este partido de Dordrecht por otro lado en esta misma liga en el partido de Maastricht contra Junk AZ acertamos en los tiros de esquina en la opción más 8.5 tiros de esquina hubo 14 tiros de esquina en este partido luego por la liga de reservas de Bélgica en el partido entre Molenbeek y Lierse teníamos la opción más 2.5 goles una liga muy buena para este mercado inclusive el equipo visitante venía en 9 partidos seguidos con mínimo 3 goles como aquí podemos ver pero lastimosamente esta vez terminaron 1 a 0 en la serie A italiana en el partido entre Lazio y Venecia teníamos la opción más 1.5 goles el partido terminó 1 a 0 a pesar de ser dos equipos muy anotadores y a pesar de que Lazio sea el segundo equipo que más goles anota en esta liga esta vez no pasaron de un gol y en el partido de Dunde contra Celtic por la Copa de Escocia teníamos la opción más 8.5 tiros de esquina bueno para este día lunes no se nos dieron todos los resultados pero recuerden que lo importante es tener en cuenta el largo plazo veníamos en una racha excelente de la cual sacamos muy buenas ganancias y en estos momentos contamos con una reserva bastante buena el fin de semana prácticamente lo acertamos todo y los días lunes como ustedes saben suelen ser días de descanso suelen ser días con poco mercado y para este día martes vamos con toda ya tenemos Champions League y recuerden también que la recomendación es hacer las apuestas en dos o en tres combinadas o también las pueden hacer en vivo ya que de esta manera las cuotas son más altas esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video ¡Gracias!